Este lunes en el IF Venimos a pedir la mano de su hija Leila para nuestro hijo ONU Queremos que sean felices ¿Habrá algún impedimento? ¿Melek vas a ayudarme? No dejes que lastimen a mi bebé ¿Melek ayudará a Arzu? Se no puede dormir si no estoy con ella Lunes a viernes 18.40 en Bolivisión